¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis allí? Bienvenidos un día más a mi canal Chicos, hoy vamos a hacer algo que os gusta muchísimo y es probar ropita, pero ropa de Kimberly Loaiza Porque como ya sabéis, la última vez que me probé ropa creo que fue de Domelipo y os encantó Así que hoy lo vamos a hacer pero con Kimberly Loaiza, que quien no conozca a Kimberly Loaiza no me lo creo Porque ¿Quién no va a conocer a Kimberly Loaiza con no sé cuántos millones de seguidores? 50 creo en TikTok Así que vamos a ver qué prendas he escogido para este vídeo Que sepáis que lo que he visto está bastante bien, vais a verlo Vale, primero vamos a comenzar con dos tops y luego todos son conjuntos, ¿ok? Tenemos este, bueno, la ropa de Kimberly, yo creo que es la única porque la de Domelipa no recuerdo Es la única que viene con etiqueta de Kimberly Loaiza Este top es muy bonito para el verano, pero no sé cómo va O sea, estas dos no me convencen mucho, que tenga dos aquí y dos abajo Pero bueno, vamos a mirar cómo queda porque yo creo que para Benito puede ser muy guay Sed sinceros, ¿eh? Porque a mí no me está agradando mucho Vamos a ver cómo le queda a Kimberly Loaiza A ver, no queda mal, no es que quede mal, pero no creo Es que parece que tengo un pecho como enorme, ¿no? La tela me gusta, pero el diseño en sí nada, 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 no, 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 esto no me lo voy a poner Esto no me lo voy a poner seguro Ostras, Kimberly, no me gusta para nada Que yo creo que a ti sí que te puede quedar bien y no eso, pero es una XS O sea, me queda súper gra... ¿Esto es enorme? No me gusta, es que yo creo que lo que no me gusta son estas tiras ¡Ay! Estoy súper decepcionada con esta compra Es que no hay por dónde cogerlo, creo No me gusta nada, wey Dejad en comentarios cuál ha sido la prenda que más os guste, ¿vale? Porque a mí esta no me está gustando nada de nada Creo que me voy a poner ya la siguiente Vale, aquí cometí un error, ¿ok? Me cogí el top pensando que era todo el conjunto entero Pero bueno, pues solo me ha llegado el top y esto es lo que tengo Me hubiese encantado tener el conjunto entero, tío Porque era una falda súper bonita con unas tiras impresionantes Pero bueno, me voy a probar este que es con... ¿Cómo se llama? Coyo Helter, de este, no sé Y no sé si me va a quedar muy bien este a mí Pero bueno, vamos a darle una oportunidad Vamos a ver cómo nos queda, que seguro que nos queda adivino Yo creo que esto está mal fabricado Porque se me va para el lado todo el rato No sé si será así, vamos a ver la foto Pero a mí se me va para el lado Pensaba que no me gustaría nada Pero me gusta muchísimo más de lo que pensaba que me gustaría Bueno, me ha gustado Le pongo un pedazo de 6 A ver, tampoco mucho porque... Este cuello está como... Que se va para un lado No entiendo por qué no se pone bien Le pongo un 6 porque... Uy, es que está como mal fabricado, ¿no? Joder, espero que todo lo que me pruebe después Me guste algo Porque comprar para... Bueno, me gusta Kimberly Esto me gusta A ver, ¿que me lo pondría para salir con mis amigas una tarde? Sí, porque ahora ya tengo amigas Pero sí, sí, le damos un pedazo de 6 Y seguimos con otros Quiero ya probar mis conjuntos Bueno, bueno, aquí ya empieza la magia, ¿eh? Os voy a enseñar el primer conjuntito entero O sea, parte de arriba, parte de abajo Que tengo de Kimberly Y es de un color que me encanta De color lila Son estos pantaloncitos para verano Que yo creo que son muy grandes No sé si me los he cogido muy grandes o no Ahora lo veremos Y viene con un sujetador Y ya No viene nada más La tela de Kimberly La verdad es que tiene mucha calidad La de... La de Shane Shane ya sabéis que no tiene mucha calidad En cuanto al tejido Pero... El precio lo compensa Pero esta calidad de Kimberly Es brutal, ¿eh? Es hasta más buena que el Verska, creo Vamos a ver cómo queda Tenemos una buena noticia Y es que este conjunto Cuando esté planchadito, claro No lo he podido planchar Porque lo acabo de sacar de la bolsa Es muy bonito para verano Me encanta Es muy cómodo Muy fresquito La pila es brutal Yo os he dicho que esta tela me ha gustado un montón Este creo que está siendo por ahora mi favorito Me queda muy bien Muy, muy bien Le pongo un 8 Por lo cómodo que es para verano Me gusta un montón Encima el tirante es... O sea, sujeta súper bien No sé Me gusta mucho Me gusta mucho Dejar vosotros en comentarios Lo que creéis de este look Y qué puntuación le dais A mí me ha gustado muchísimo Mucho, mucho Tengo ganas de probarme más Bueno, bueno Venimos aquí con el rosa Mirad qué conjunto Yo creo que todo esto me va a ir grande Por... No sé Es que yo soy muy bajita, tío Vamos a ver cómo me queda Este pedazo de mono Es un mono entero La tela me flipa Porque es... No sé cómo explicar Es como brillante Es un poco brillante Y súper elástica Me gusta mucho porque son muy cómodas Estas telas Yo creo que me puede sorprender Este de aquí Vamos a verlo Creo que... De figura Pensaba yo que me iría mal Pero me va bastante bien Pero... ¡Ay! No me gusta O sea... Me veo... No sé Es que no me está gustando No me gusta Pero... Me queda muy bien La tela es muy, muy elástica Me gusta mucho que las cosas sean elásticas El pecho es bonito Es que yo creo que me voy a hacer con esto un top Porque el pantalón no me gusta A ver, hace un buen booty Pero... No es mi favorito Le doy un 5 Le doy un aprobado por lo cómodo que es Pero no... No me convence para nada Vamos a ver a Kimberly cómo le queda Es que no entiendo cómo le queda a ella también Y había así Es que parezco... No sé, no sé, no sé Parece que voy a un festival de estos a cantar o algo A lo cowboy En fin Espero que el verde no me defraude Vale Le toca el turno al verde Y es un top muy bonito Me gusta mucho, eh Para el verano Pero es que yo creo que... De verdad Que creo que coge las tallas muy grandes Pero bueno Haré un apaño Esta es una talla... No me pone la talla, en serio Una XS Y mirad qué grande es el top O sea... Bueno, no quiero desconfiar tan rápido Y el top viene con una falda muy, muy bonita Así de vuelo para verano Que tengo muchas ganas de probarme Vamos a ver Oye, el verde esperanza este Que me encanta Que yo pensaba que no me iba a gustar nada La tela es perfecta La tela... Oh O sea, es la XS Ojo si os cogeis algo de Kimberly Porque las tallas son bastante grandes Me flipa Me flipa el Buri Me flipa la rajita esta que no la veis Pero yo os la enseño por aquí Es preciosa Es súper bonito Me gusta un montón para el verano Eh... Me gusta un montón este detalle también de la... ¿Lo podré? Estirar un poco más Oh Oh, oh, oh Esto es para ir a Sardeña Me va a quedar genial de bonito O sea, este va a ser el primer outfit Que voy a llevar a... Que voy a llevar a Italia Porque me encanta la comodidad Me encanta la rajita que tiene aquí Y me encanta como me queda Vamos a ver como me queda a Kimberly Le queda igual que a mí de bien ¿O no? Yo creo que esto le queda mejor a ella Vamos con el siguiente Este top O sea, este conjunto entero No podía faltar en este vídeo Yo creo que casi se me agota Creo que tuve que coger una talla hasta más Es una S No hay una XS porque se agotó Me gusta mucho el estampado Oye Me gusta muchísimo No sé cómo va esto Pero es un top súper bonito De color naranjita Bueno, de naranjitas Y tengo mucha curiosidad en ponérmelo Es como un tipo corset Y viene con una falda un poquito bastante larga Con cuerdas Y amarres aquí Vamos a ver cómo me queda este Vale Creo que para mi gusto tiene mucha cuerda Pero no queda del todo mal El culito te hace un culito brutal O sea, esta parte de aquí es preciosa Creo que también me la voy a llevar para Sardeña Me gusta un montón La puerta de arriba Me... No me gusta tanto Para que veáis el detalle Bueno Está bien Es fresquito Que es lo que me gusta para Sardeña Vamos a ver cómo me queda Kimberly Yo creo que le queda mucho mejor a ella que a mí No sé, votad vosotros A este le pongo un 6 No me ha gustado del todo La falda sí, eh La falda de abajo me ha encantado Pero el top Veo que me hace un poquito extraña la silueta de arriba La hace como muy grande Creo yo No sé, votad vosotros Bueno, no está mal de todo Y ahora por último tenemos El que yo creo que es el mejor para mí O sea, el que creo que me va a gustar más No lo sé Mirad esto La tela me encanta, eh Es elástica Es brillante Lo único que la parte de arriba Concuerda con ella Pero no tanto Porque parecen diferentes Pero bueno, tengo muchas ganas de probarme este tipo corset Aunque no creo que se que vayan a caber aquí las móviles Vamos a ver cómo me queda Bueno Lo que yo creía que iba a ser el mejor de todos Creo que para mí el mejor ha sido el verde Mi puntuación para el verde al final va a ser un 10 Este me gusta mucho la falda Queda muy bonita Muy elegante La verdad que la parte de arriba también Pero suele ir un detalle igual que el de la falda Que es este rectángulo de aquí A ver cómo le queda a Kimberly Bueno, es que a esta mujer le queda todo bien Qué amor ¿Qué vamos a hacerle? No creo que coordine mucho lo de arriba con lo de abajo Pero bueno Algún día que no sabéis qué ponerte para ir de fiesta Sirve A lo mejor me lo pongo hasta hoy para salir No sé Le doy un 7 Porque es cómodo Es fresquito Y bastante elegante Este no sé si me ha gustado Este me tenéis que decir vosotros en el comentario Si os ha gustado o no El de color carne Amor Voy a preguntarle a Oscarito Amor ¿Te gusta este? ¿Qué? El color no me gusta ¿A que no? El color no, pero me gusta como te queda Oye, me podría haber hecho el jaul este aquí en el pasillo Qué bien queda Parece una Beyoncé Con tantas puertas Pero te queda bien Sí, no Si quedar bien queda Pero no me convence mucho Era... Me lo quería correr para esta noche ¿Este? Es que estoy muy blanquita ¿Verdad, mi amor? Puede ser que sea eso Pero está muy papá Te haces un buen amor Como tú puedes Bueno chicos Si os gustan estos vídeos Dejad un like Suscribiros a mi canal Y ya sabéis que en Game Street Hago muchos vídeos Así que Si queréis ver otro vídeo de los míos Está en el segundo link de la descripción Donde pone Game Street Os lo dejo todo ahí Y también tenéis información Sobre el campamento Que vamos a hacer Oscarito y yo En agosto Un besito Y nos vemos Al otro jaul de ropa Mua